Llevo aquí en mi corazón, la misura del poeta, la bendición de la abuela, y el canto de un ruiseñor, en mis ojos playa y sol, en mi alma la nobleza, en mi pecho a Venezuela, y su eremoso tricolor. Venezolano, de sangre caliente, noble soldado, guerrero valiente, bolivariano, gallardo con la espada y la mano, piel centinela, del himno, el escudo y de la bandera, de mi patria bella y gloriosa, de mi hermosa Venezuela. Venezolano, de sangre caliente, noble soldado, guerrero valiente, bolivariano, gallardo con la espada y la mano, piel centinela, del himno, el escudo y de la bandera, de mi hermosa Venezuela. ¡Sabroso! ¡Y es Managaita! Música Bendito el suelo de honor, que vio nacer al guerrero, que gritó gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó. Bendito el joven Simón, que la libertad nos diera, gloria al valle de esta tierra, gloria al gran libertador. Venezolano, de sangre caliente, noble soldado, guerrero valiente, bolivariano, gallardo con la espada y la mano, piel centinela, del himno, el escudo y de la bandera, de mi patria bella y gloriosa, de mi hermosa Venezuela. ¡Gracias damos al creador! Por darnos tanta belleza, por esta hermosa acuarela, infinita en su esplendor, en esta tierra nací, y por ella vivo y muero, refulgente está en mi pecho, compatriota frenesí. ¡Ven el solano, de sangre caliente, noble soldado, guerrero valiente, bolivariano, gallardo con la espada y la mano, piel centinela, del himno, el escudo y de la bandera, de mi patria bella y gloriosa, de mi hermosa Venezuela. Venezolano, de sangre caliente, noble soldado, guerrero valiente, bolivariano, gallardo con la espada y la mano, piel centinela, del himno, el escudo y de la bandera, de mi patria bella y gloriosa, de mi hermosa Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!